En el municipio de Minatitlán, Veracruz, la regidora de Parques Ornatos y Jardines, Isabel Morales Aguirre, este lunes inicia nuevo proyecto para el rescate de los parques públicos de Minatitlán. En una primera etapa se comenzará a trabajar con el Parque Los Próceres, en donde con el apoyo del alcalde José Luisa en Soto, se remodelarán estos espacios públicos, ya que se pintará y se colocarán reflectores para mejorar la apariencia e iluminar estas zonas. Cabe señalar que con estos trabajos ya se comienza a aplicar parte de las estrategias aprendidas en el pasado Foro Mundial de Urbanización llevado a cabo en Medellín, Colombia. Hemos recibido nosotros ya la pintura, material, hemos recibido la maquinaria y la herramienta necesaria para poder dar un embellecimiento total a Minatitlán. Vamos a iniciar con este Parque Los Próceres porque, como ustedes lo ven, parece un parque abandonado fantasmagórico y lo vamos a rescatar. Hemos aprendido algo muy importante, pero sobre todo la necesidad que tiene la población de los espacios. No necesitamos 90 días para poder saber, ejercer, bajar y hacer las cosas que aprendimos en Medellín, Colombia y que hoy nosotros los minatitlecos vamos a poder disfrutar de esos espacios, de ese rescate que tenemos la obligación de tener para todos y cada uno de los ciudadanos minatitlecos y de los que nos visitan. El trabajo que realiza esta comisión va más allá de la limpieza y poda general que se realiza en cada parque público, porque superadas estas actividades se busca ofrecer a las familias minatitlecas áreas más dignas donde convivir sanamente. Para embellecer los parques, tanto en pintura como en reflectores de leds multicolores y mantener en buen estado todos los lugares, los parques, jardines aquí de Minatitlán son las peticiones que tiene el alcalde, el maestro José Luis Sáenz y la regidora séptima Isabel Morales, mantener este Minatitlán limpio y bonito todas las áreas, tanto en los parques. Vamos a empezar a restaurarlo, el día de hoy empezamos y yo espero que el viernes nosotros podamos darle un nuevo rostro a los minatitlecos, nosotros podamos darle a Minatitlán los espacios saneados, los espacios limpios, los espacios en los que ellos puedan venir a disfrutar con su familia, pero sobre todo a tener un momento de armonía, de seguridad y de tranquilidad con todos y cada uno de sus familiares.